El 18 de septiembre del 2021 subí mi reseña de Simulation de Virtual Riot y ahí expresé mi descontento con el proyecto. Sentí que Simulation fue apresurado, por más que se estuviese trabajando desde el 2019, redundante y carecía de un buen tracklist. La primera vez que lo escuché, llegué hasta la mitad y llegar al final del proyecto fue difícil. Sentía que era un álbum influenciado por los artistas de Disciple y no por la trayectoria del mismísimo artista. En el momento, mi reseña fue bastante controversial y muchos saltaron a defender el proyecto. ¿Y saben qué? Gustos son gustos, pero decidí desde ese momento no reseñar más tracks de Virtual Riot porque simplemente me sentía perdido con su dirección artística. Es por eso que cuando lanzó el DLC de Simulation, no lo reseñé. Dudaba que este álbum fuese a cumplir mis expectativas, ofrecer algo después de la experiencia que tuve con el álbum original. Sin embargo, un día, en medio de mi aburrimiento, quería escuchar algo mientras jugaba Halo Infinite. Decidí que ya era hora de darle una oportunidad a este proyecto y vaya, solo puedo decir que me arrepiento de no haberlo escuchado antes. Este álbum de remixes no se siente como un álbum de remixes. No solo eso, sino que la portada más su nombre haciendo referencia a los DLCs, se siente como una verdadera expansión o continuación del proyecto original. 9 o 10 veces no sentía que estaba escuchando remixes, sino tracks 100% originales que simplemente agarraban samples o referencias directas a los tracks del álbum. Además, siento que se corrigieron todos los errores del primer álbum. Tenemos un tracklist perfecto, sumamente coherente, en donde las transiciones de canción en canción se sienten lógicas y agradables, lo cual jamás vemos en álbumes de remixes. Todas las canciones se logran diferenciar entre sí, sea por su composición, estructura o diseño de sonido. Y cada artista invitado se siente más como un colaborador que un simple remixer, y a eso le toque dar muchos méritos. También le toque dar méritos a Virtual Riot, que no solo se lanzó unos VIPs fantásticos que superan con facilidad las canciones originales, sino que fue como una especie de productor ejecutivo que logró llevar este álbum a la realidad con una discusión efectiva y sinceramente mágica. Escoger un track favorito ha sido complicado, ya que en sí disfruto de todo el proyecto. Supongo que el VIP de Simulation tiene que estar muy arriba en mi lista. El Subtronix Remix de 2 Who Rhythm pega full en estructura y sound design. Los dos remixes de Mr. Bill me parecieron sólidos. The Forgotten Remix Exile es súper épico con el cambio de beat que carga, pero en mi corazón lo mejor de todo es el Lumpasqueti Remix de Simulation. O Lumpasqueto, como sea que se diga. La cabra, amigo, la cabra. Es la canción más seria que ha hecho hasta la fecha, con la producción más sólida que he escuchado de una canción suya, y además no sacrifica la comedia que solemos encontrar en su música, en su marketing, y eso es algo que hay que apreciar. De hecho quedé tan enamorado de ese remix que planeo hacer tarde o temprano algún video dedicado a Lumpasqueti, porque creo que tiene bastante que ofrecer como artista en la industria, por más que 7 de 10 veces sea shitpost. En conclusión, me alegra haberle dado una oportunidad a este DLC, porque después de muchos años encontré un álbum de remixes que no se siente como una recopilación, sino como un sólido, mágico y muy atractivo proyecto, que logra mantenerse de pie de principio a fin. Es mejor que el álbum original, expone el talento de un montón de artistas, y abre las posibilidades a más proyectos conceptuales de este estilo. Así que muchas gracias, Virtual Riot y todos los remixers, por traer esto a la realidad después de tantos años. Y gracias a ti por ver el video. Te recuerdo que hago live streams de feedback todas las semanas, así que activar las notificaciones para participar en uno de esos. Le quiero enviar un gran saludo a todos los miembros del canal YouTube. Gracias a ustedes puedo hacer videos de este estilo, que no tienen que seguir simplemente las reglas de todos los demás videos de música electrónica que uno encuentra online. Y nos vemos en la próxima. Goodbye.